Sí me recuerda la frase de Mara de Thatcher, que cuando empezó la guerra de las Malvinas dijo, si a los argentinos les sale lo español, vamos a tener una guerra difícil. Si les sale lo italiano, vamos a andar rápido. Entonces es una frase muy fuerte. No, sí, sí, no, dijeron... Mara de Thatcher. No, y fue, estuvo en una reunión con el marintal, con los marinos, ¿no? Ingleses, y decían, si predomina la sangre española, no creo que tomemos las islas. Si predomina la sangre italiana, va a ser un paseo. Sí, eso dijo.